Contento porque, bueno, ustedes saben que nosotros tenemos un emprendimiento acá en la zona muy importante, los trabajadores de televisión estamos realizando un proyecto, un hotel de unas características muy especiales dentro de la selva Irapú, en el cual llevamos invertidos 160 millones de pesos, la inversión total va a ser de 180 millones y en el día de hoy, bueno, hemos accedido al título de propiedad que el gobernador nos ha entregado, después de mucho sacrificio, de mucho trabajo, así que bueno, contento y a la víspera de la inauguración, ya nos queda muy poquito, así que en poco tiempo más, dos o tres meses más estaremos inaugurando. Tratando, bueno, por ahí también decir lo importante del hotel estar emplazado acá en un lugar turístico tan elegido por los argentinos y también, ¿por qué no?, por los afiliados. No, por supuesto, primero porque creo que fuimos pioneros en este emprendimiento turístico que fue cuando la provincia decidió hacer junto con la Nación el proyecto ir dentro de la selva, ¿no?, y bueno, a partir de ahí nosotros nos dimos la tarea de cumplir nuestro proyecto y lo que habíamos presentado a la provincia y conjuntamente, bueno, la provincia cumplió con todo lo que había prometido a nivel servicios y bueno, yo creo que es un emprendimiento interesante y ojalá que todos los trabajadores de televisión lo disfruten porque es de ellos, el esfuerzo que han hecho para que esta inversión sea realizable y que se concrete y obviamente también un hotel de esta característica es también para un emprendimiento medio internacional, ¿no?, porque es un hotel de una característica muy interesante, muy lindo, dentro del enclamamiento integrado a la selva lo hace que sea un turismo ecológico, así que bueno, nosotros estamos contentos y satisfechos y ojalá que muy pronto lo podamos disfrutar.